Que te exilai que bonita mi amor, y que es que lo troten muchas veces y no les hagas capas, porque los perros prometen, prometen, hasta que te prometen, no te pendejas. Sé que tu mamá no me quiere contigo, pero ella no sabe como yo te doy. Que no seamos novios ni tampoco amigos, pero ella no sabe como yo te doy. Dile a tu mami que no es muela, pa' tenerte happy doy la prueba. Dile a tu mami que no es muela, pa' tenerla happy la hago abuela. Mejor pedir perdón que permiso, escápate toda la noche sin aviso. Duro contra el muro y macizo contra el piso, dale hasta que el pelo se te vuelva rizo. Se ve que tú no estás para el convento, es obvio por todos tus movimientos. Desde los 15 no eres señorita, y si no lo usas se marchita. Sé que tu mamá no me quiere contigo, pero ella no sabe como yo te doy. Que no seamos novios ni tampoco amigos, pero ella no sabe como yo te doy. Dile a tu mami que no es muela, pa' tenerte happy doy la prueba. Dile a tu mami que no es muela, pa' tenerla happy la hago abuela. Que te extraigues bonita mi amor, y que ese no te doy luchas y no le hagas tanto. Porque los perros prometen, prometen, hasta que lo meten, no se despendejan. No, estás pendeja. No, estás pendeja. No, no, estás pendeja. No, estás pendeja. ¿Quién es? ¿Quién es? Surya El Sen. Se pone loca cuando la tocan. Perreo caro de arriba abajo. Cuando te mueves, sufro de infarto. Tú solo bebes, ya es tu trabajo. No espero hotel, te llevo al carro. Dentro del carro, te voy a quitarlo, santita. Dentro del carro, te voy a quitarlo, santita. Bate, 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 como chocolate, late, bate, 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 bate Senta. 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 Será valer a pena. Senta. Taló, taó. Será valer a pena. Senta. expense. Como chocalate latelate bate 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 bate. Dentro del carro Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Me tienes esperando como tontito Mami solo para de jugar Porque yo soy de Cali Tú eres del alta Tú no te me vas a escapar Tienes la cintura y carita de novela En privado por Snapchat siempre me modela No tienes amigas porque siempre te celan En cualquier lugar tú eres candela Oh mamá, eres terapia Me tienes loco y adicto a tu nalga Más que bellaco cuando tú me hablas Cómo te mueves, eres mi psiquiatra Oh mamá, eres terapia Me tienes loco y adicto a tu nalga Más que bellaco cuando tú me hablas Cómo te mueves, eres mi psiquiatra Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De esto ahora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Comventura Demasias noches de travesura Comventura Vivo rápido y no tengo cura Comventura Iré joven pa' la sepultura Comventura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Comventura Demasias noches de travesura Comventura Vivo rápido y no tengo cura Comventura Iré joven pa' la sepultura Comventura Comventura Vamos Vamos Tienes noches de travesura Comventura ¿Eres jod inquadras se poitura? Poitura Vamo pa, pa Pantermilla peri Pa, pa, pa Pa que queren Pa, pa 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 que queren Tengo sediento Vamo, vamoale Porque yo que dura Vamo, pa Pa, pa Pa que queren 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 Porque yo que dura